Pégate, 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 que salto, pégate, pégate. Los que se ponen encima. Viño, ¿quién se pone encima vuestra? Tú, por ejemplo. ¿Qué se espera este año? Se espera de pasarlo bien carnaval y disfruta mucho. ¿Pelotazo? Pelotazo, claro que sí. Un caballito, un caballito. Los que se ponen encima. ¡Corre! 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 ¡Hola! Me dice que hola también. Somos yo aquí. A ver quién nos va a la salida. Vamos a poder tirar para adelante. Vamos a hacer una buena salida. Que estemos salidas con dos buenas caballas. Queridos, becas impresionantes. Verás el pan fina. Y cómo lo vamos a hacer. Como siempre, joven a la de 3-3. ¡Eh! ¡Eh! De nuevo formo parte de esta gran carrera. Y por eso en mi caballo lo monto a cualquiera. Si la teo me pidiera darle un paseíto. Cuando la tenga de tarde le hago el caballito. Y ahí te queda, fea, y ahí te queda, fea, y ahí te queda. Mi caballo es un galáctico de cuatro patas. Aunque cuando se emociona es de cinco patas. ¡Eh! Come casi siempre pa' para alimentarse. Hay que ver uno la come y otro se la hace. Y así va. Estamos en el hipódromo de España. Los caballos se pelean y alguno pega hasta coce. Porque todos quieren ser el primero. Yo que rindo petecía al jinete compañero. Me conformo con que el mío sea un pura sangre, siri y gotero. Y al que quede campeón le merezca su respeto. El pueblo tolgará su visión así que sea lo que Dios quiera. Caballito con él, caballito con él, con él. Que hoy de nuevo formo parte de esta gran carrera. De nuevo formo parte de esta gran carrera. De nuevo formo parte de esta gran carrera. Pero mucho cuidado porque estos caballos son intomables. Son intomables. Son intomables. Son intomables. Son intomables. Actuación de las chirigotas, los que se ponen encima. Estos chokis, estos jinetes que traen letra y música de Enrique García Rosado y dirección de Francisco Fernández. Una agrupación formada en parte por el antiguo grupo de José Guerrero Yuyu, que no sale este año. Como saben todos ustedes. Y también en parte por el grupo de Aquello Esto Sky y Aquí hay que mamar y los 15 en la piedra. VIVÍ EN MI VACACIÓN 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 Y es hasta compás que en la boca me dieron Porque estaba azúcar moreno, le puse un rabo y se derritieron Me gusta montarme en el caballo por la tarde y por la mañana Sin embargo por la noche me gusta más montarme en tu hermana Volví de mis vacaciones, como sé que no hay Te será un museo, haré el personaje que hay en Cádiz Pero a hacer de ser al ateo pienso que es un problemón Porque nuestra alcaldesa tiene esto de hormigón So, haré de ser agente de los carnavales El muñeco de Juan Carlos discutiendo con el de lares El muñecito de su piel a ir así Y el de barripea por explotar que así A Julio Pardo, no sé si se lo haré Yo sé que él merece que lo tenga Pero entonces se van a asaltar los penitentes Irán con la intenta Me gusta montarme en el caballo por la tarde y por la mañana Sin embargo por la noche me gustaba montarme en tu hermana Venga, vamos a darle al estribillo ¡Vámonos! Me gusta montarme en el caballo por la tarde y por la mañana Sin embargo por la noche me gustaba montarme en Santana ¡Lo respetamos! Chirigota de Cádiz, los que se montan encima Sobre el escenario ya los que se ponen encima El antiguo grupo de este hombre que ven al fondo de sus pantallas Entre bambalinas, José Guerrero y Yuyu Que saliera con esta agrupación Con tipos tan conocidos como Estampas Goyesca Con panza fina y segura O los que salieron de Leningrado porque no era de su agrado En esta ocasión Yuyu está trabajando en la radio Nos está ayudando también en las retransmisiones de Canal Subradio En directo desde el Gran Teatro Falla Y ha querido Pepe acompañar a su grupo En este segundo pase de semifinal Y recordemos que este año Esta chirigota trae letra y música de Enrique García Rosado ¡Para mamón! ¡Para mamón! Te freno para poder cantar el popurrí Hasta ya de carrera Más carrera no quiero Deja la señal de correr Que lo último serán los primeros En la carrera de San Lucas Tengo fama de ser el peor En la carrera de San Lucas Que tengo fama de ser el peor Porque son en la playa, esperanito Y si ven una pirita en correa So, 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 so Raúl Moreno, Ronaldo Bordo Zidane muy viejo y ese puti es un estorbo Digo, tú sabes, me ganó más Samuel no vale y el pavón se mata, ¿quién no? Menos mal que esta casilla Y que esta casilla Y que esta casilla Y además yo soy del Cádiz Le den morcilla, le den morcilla Aditana Quisiera ser el dueño de los bolones de tu madroñera Lo que pasa es que hoy en día Nadie se viste de piconera Hay que hacerlo por acá Y ponérselo trae de piconera Que nada más que después pareja Una mesa camilla Y yo he enamorado de ti Eso sí que tiene guasa Y me tirado de piconera Y me tirado de piconera Más da huevo y a la calma Vea, pa' que te diga que tu mamá es fea Tú le contestas maldi cuando me vea Verás que así nadie se cachotea Cuando te vea El día de piconera Y pa' que vea lo mucho que te quiero De la mano a todos y te llevo Y pa' que vea lo mucho que te quiero Tú de piconera y yo De lo que tú quieras De lo de piconero Me encontré con dos amigas Que me cogieron la mano Me dijeron vamos a hacer un trío Y yo le dije a dónde vamos Me llevaron a una casa Me metieron en la cama Y cuando estaba desnudo Tampoco me manoseaba Recuerdo que una se agarraba A mi morada bandera A la otra yo ya ni la veía Anda y que haga lo que quiera Una de Sierra Almara La otra era Viñera La del cerro era Xayi Y la Viñera Carmela Y entre la Xayi y la Carmela Entró el caballo presumiendo Y la pobre searon de la cara ¡Arcadao! Porque se tiene lo que yo no tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.